han cometido. Y vaya que aquí dan una justicia, como decía Monseñor Romero, que es como la serpiente que muerde solo a los descalzos. Allá por Usulután, un par de hombres que robaron dos sacos de jocotes y ahí están presos. Alguien se robó una gallina y le dan cinco años. Y como llevaba plumas, le dan otros cinco años. Esa es la justicia que tenemos en este país. Un sistema judicial corrupto y corruptor. ¿Y qué más pruebas de eso? ¿Qué más pruebas de ello? ¿Se acuerdan de Francisco Flores? El pueblo se acuerda. Llegó a la comisión de la asamblea de de una manera inmoral y desvergonzada a decir que había repartido el dinero en costalizo.